¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, en el vídeo de hoy seguimos con la serie de armamento español y hoy veremos las 10 mejores armas de fuego que tienen servicio el ejército español y las fuerzas armadas españolas, ¿vale? Este es un top que obviamente veremos pistolas, fusiles, subfusiles, fusiles de precisión, ametralladoras y sé que aparecerá el mítico comentario Oye, para mí esta arma debería ir por encima de esta otra. Sé que va a aparecer este tipo de comentarios pero tened en cuenta que es difícil valorar todas las armas o sea, hay algunas que serán muy obvias, que tienen que aparecer en los primeros puestos pero otras, pues entre meterla el quinto o el sexto, pues dependerá de los gustos personales porque realmente no hay factores para poner un arma por encima de otro en esas escalas, ¿no? Pero sí que es cierto que entre la décima y la primera seguramente estaréis más o menos de acuerdo pero os pido sobre todo, antes de ver el vídeo, que tengáis en cuenta eso, ¿vale? Que es muy difícil y en muchas ocasiones entra a jugar los gustos personales y más, para una persona como yo que he disparado bastantes de las armas que vais a ver en el top pues si va a haber alguna que la he puesto por encima por las sensaciones que a mí me transmitía al disparar, ¿vale? Entonces, dicho esto, no me enrollo más, empezamos con el vídeo como siempre, dejad vuestro like, suscribiros que ayuda un montón vamos a por esos 100.000 suscriptores a ver si me ayudáis a conseguirlo y nada, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo ¡Vamos allá, chicos! Comenzamos el top por la pistola de dotación en las Fuerzas Armadas Españolas la pistola alemana de la compañía HK, misma compañía que produce los fusiles Esta pistola fue introducida en España en 2004 aunque las Fuerzas Especiales ya contaban con la versión silenciada Actualmente en las Fuerzas Armadas es usada por suboficiales, oficiales, personal de policía militar y algún personal especial también Esta pistola está sustituyendo a las antiguas M82 Llamas de fabricación española La USP es compacta, ligera y bastante ergonómica en su manejo Además cuenta con un retroceso bastante moderado y fácil de controlar y os lo digo por experiencia propia Esta pistola se emplea con un cargador de 12 cartuchos de 9x19 Parabellum y tiene un peso descargado de unos 750 gramos Prácticamente nada Además el alcance es bastante bueno para una pistola pudiendo alcanzar un blanco de manera efectiva a unos 50 metros Nada mal Sin duda merecido top 10 Vamos ahora con el fusil estándar de dotación dentro de las Fuerzas Armadas Españolas Se trata de nada más y nada menos que el famoso fusil alemán G36 de la marca HK igual que la pistola que vimos antes Estos fueron introducidos a principio del 2000 para sustituir a los infames CEDME-L Al igual que estos también se optó por el calibre 5.56x45 TAN En este caso estamos hablando de la versión E es decir, la versión de exportación Prácticamente cualquier militar en España tiene asignado uno de estos Utilizando cargadores de 30 cartuchos este fusil tiene un alcance efectivo de unos óptimos 500 metros contando con dos tipos de visores de 1.5 y 3 aumentos Además, independientemente de lo que muchos dicen es un fusil que nos suele dar muchos problemas y es algo que puedo constatar ya que he disparado muchísimos cartuchos con este fusil sin tener nunca ningún problema reseñable De todos modos, es un fusil ligero pero muy largo hecho que dificulta su manejo en espacios cerrados Un fusil que cumple a grandes rasgos con su cometido pero sin más, con la única puntualización de ser un fusil que va bastante bien a distancias medias Top 9 Esta es la ametralladora más común dentro del ejército también de origen alemán y como veréis a lo largo del top la mayoría de armas serán de origen alemán ya que el ejército español compra casi todo su armamento en la compañía HK, Heckler y Koch Esta ametralladora ligera aunque de ligera solo tiene nombre ya que creedme que cargar con sus 8 kilos más las municiones durante horas se le hace a uno de todo menos ligero aunque hay que decir que para esta categoría de armas si es bastante liviana Estas llegaron al ejército en 2007 ya que la armada cuenta con las FN Minimi Esta ametralladora tiene una cadencia destacable de unos 800 disparos por minuto además como ya dije antes esta es una ametralladora bastante ligera y que solo necesita un hombre para ser operada proporcionando al pelotón una mayor cadencia de fuego La MG4 dispara jamoneras si, se le llaman así, jamoneras de 100 proyectiles de 5,56 además de ser una ametralladora fácil de usar y relativamente sencilla de mantener es una ametralladora que va bien en todo tipo de terrenos y por si fuese poco cuenta con mira a Koch de 4 aumentos sumado eso a su buen alcance efectivo de unos 1000 metros hacen de esta un arma muy versátil y capaz Top 8 Este fusil de precisión medio del calibre 7,62 es el más usado dentro de las Fuerzas Armadas de España hay que decir que este fusil de cerrojo con un cargador extraíble de 10 proyectiles cuenta con unas características bastante buenas aunque tampoco excepcionales para empezar tiene un alcance efectivo de unos 800 metros y un peso de unos 6 kilos ya cargado además cuenta con una mochila propia para hacer más cómodo su transporte y un visor de 6 aumentos este fusil se introdujo en España a finales de los años 90 y la verdad es que goza de bastante popularidad dentro de las filas españolas sin duda un buen Top 7 La Rain Metal MG3 esta arma quizás está en este puesto más por simpatía personal que realmente por merecerlo no sé qué es lo que tiene si es la carencia o las sensaciones al disparar pero sin duda esta arma era mi favorita cuando estaba en el ejército esta es una modernización de la mítica MG42 y ofrece una carencia bestial de unos 1200 disparos por minuto escupiendo balas del 762 en cintas de 50 cartuchos que se pueden entrelazar para hacerlas más grandes o unos más cómodos tambores también de 50 proyectiles si a eso le sumamos un alcance efectivo de 1200 metros que si mal no recuerdo es la distancia máxima del alza tenemos una ametralladora colosal aunque siendo totalmente objetivos tiene bastantes inconvenientes si la comparamos con la MG4 para empezar mínimo serían de 2 a 3 operadores reduciendo considerablemente el poder de fuego del pelotón es más pesada también en torno a unos 12 kilos y hay que cargar con muchos archiperris como cajas de municiones cañones de respeto guantes, etc para mí esta arma por su historia y poderío la tengo que poner mínimo en el top 6 el mítico Barrett así es por si alguno no lo sabía España posee desde finales de los 90 este fusil de precisión antimaterial en su versión M95 este legendario fusil de precisión pesado posee una configuración bullpup es decir, el cargador se sitúa por detrás del pistolete y este cargador contaría con una capacidad para 5 cartuchos del poderoso calibre 1270x99 de la OTAN o más conocido como el 50 BMG pudiendo atravesar paredes de hormigón armado de hasta un metro cuidadito con el fusil además cuenta con un alcance efectivo de unos 1800 metros aunque se han reportado blancos abatidos por encima de los 2 kilómetros este fusil de cerrojo cuenta con un peso bastante prominente superando los 12 kilos además de ser un fusil largo de más de 1 metro 10 en lo personal lo sostuvo una vez y puedo constatar que es un fusil tedioso de mover y transportar además que el retroceso y el sonido que produce al disparar es atronador en España se cuenta con un poderoso visor de 12 aumentos ideal para ver lo que hace tu vecina por las noches sin duda más que merecido TOP 5 A partir de ahora entramos en territorio de las fuerzas especiales y lo hacemos con esta variante del G36 que vimos antes en este caso se trata de la versión K de Kurz en alemán corto y como su nombre indica esta variante sería más corta ligera e ideal para combate CQB y empoblados lo cual necesitarían los grupos de operaciones especiales ya que operan especialmente en estos ambientes a nivel de características hay poco que añadir a comparación con la versión E siendo este 15 centímetros más corto y el alcance eficaz algo menor de unos 300 a 350 metros en lo personal he podido sujetar y emplear este fusil ojo no dispararlo y ni punto de comparación con la versión E esta es mil veces más cómoda sin duda merecido TOP 4 este es un subfusil de dotación en el MOE cuenta con un calibre 4.6x30 y es fabricado por la marca belga FN Herstal este calibre hay que destacar que junto al 5.7 también de FN cuenta con un poder de penetración brutal de hecho lo llaman el terror de los chalecos antibalas este posee dos tipos de cargadores de 20 y 40 proyectiles y 0 y digo bien 0 retroceso pese a su tremenda carencia de 950 disparos por minuto un alcance nada malo para tratarse de un subfusil de unos 200 metros y para poner la guinda al pastel esta arma cabe casi en tu bolsillo midiendo 34 centímetros con la culata retraída es decir lo mismo que mi PO y su peso rondaría los 2 kilos este subfusa es sumamente preciso cómodo y fácil de emplear y además proporciona muy buena cadencia de tiro todos los elementos necesarios para estar en el TOP 3 bueno 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 tenemos aquí otro mítico subfusil también de la empresa FN Herstal el cual también podemos encontrar entre la dotación del MOE este posee unas características muy similares al MP7 mismo alcance, estabilidad y tamaño pero con la diferencia de su cargador que en este caso es de 50 balas además de su peculiar diseño esta es un arma muy extendida dentro de estos equipos y probablemente una de las armas más cómodas de usar y tan compacta que se puede llevar dentro del abrigo sin que se note por todos estos motivos el P90 se coloca un puesto por delante del MP7 en segundo lugar y bueno llegamos al número 1 y para mi probablemente uno de los mejores fusiles del mundo y otra vez se trata de una carabina alemana de 5.56 de la compañía habéis adivinado HK Heckler & Koch esta ostenta unas cualidades extraordinarias para empezar tiene un alcance efectivo de unos 500 metros un hecho que hace excelente en este aspecto para tratarse de un arma de solo 70 centímetros a lo cual también le acompaña una precisión exageradamente buena y una fiabilidad comparable a la del mítico AK-47 esta es una de las carabinas más versátiles y fáciles de manejar del mundo posee además una cadencia muy buena de unos 750 disparos por minuto también otra vez recordemos que estamos hablando de una carabina y para terminar de rizar el rizo viene con unos rieles picatini ya incorporados para añadir todo tipo de accesorios por último mencionar que se pueden observar dos tipos de cargadores los Stannac de 30 proyectiles y menos frecuentemente los tambores C-Mag de 100 proyectiles además esta brutal carabina es muy rara de ver ya que solo la tienen asignada a los jefes de equipo y tiradores destacados para mi esta es sin duda la mejor arma que te puedes encontrar en el ejército español bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo como ya sabréis este vídeo os lleva un poquito más de trabajo así que espero que lo valoreis con un buen like que os suscribáis y no sé que compartáis el vídeo que comentéis para vosotros cuál es la mejor y nada ese tipo de cosas que ayudan un montón como ya sabréis y nada simplemente deciros que a ver si para la semana o dentro de dos tenemos el tercer vale esta serie va a tener cuatro vídeos así que para la semana o dentro de dos como muy tarde tendríais el tercer vídeo y ya las peras del último que sería en diciembre vale así que nada como dije apoyad bastante el vídeo que ya sabéis que estos vídeos llevan bastante esfuerzo y nada como siempre digo un saludo a Fotos Máquinas y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias!